¿Qué es el ejercicio para la protección personal y la protección de la familia? Hay técnicas que se hacen en este sistema de limpieza para empezar, de protección, desde el hombro hasta la punta de los dedos. En este caso, de acuerdo a mi maestro Inamoto Sensei, se hace así. Inspiro y exhalo. Una vez. Ahora la otra mano. Primero la izquierda. Inspiro y exhalo. Y una tercera vez, la mano izquierda de nuevo. Inspiro y exhalo. Bien. Llego las manos por un momento al corazón, a la altura del corazón. Inspiro y me relajo. La idea es que podamos comenzar a sentir las plantas de nuestros pies con mayor calor, con una sensación de mucho calor. Porque eso nos va a decir que nuestra relajación está empezando a ocurrir. Cuando las extremidades inferiores y las manos, en conjunto, empiezan a sentir una sensación de mayor calidez, implica esto que está apareciendo un cambio en nuestra energía, que para nosotros es un estado de mayor absorción de energía vital. Hacé las respiraciones que hagan falta hasta que logres sentir debajo de tus pies y en tus manos esa sensación más cálida. Y ahora, despacito, desplegás las manos hasta ponerlas enfrentadas como sosteniendo casi una imagen, que va a ser la imagen de tu familia, donde también vos vas a estar incluido o incluida. Nuestras manos, activadas mediante la energía, van a empezar a trabajar moviéndose hacia arriba, como si se tratase de una esfera, siempre conteniendo e imaginando que entre las manos tenemos la imagen de quienes están cerca de nuestro corazón, la imagen de aquellos que pueden, de alguna manera, sentirse mejor a través de nuestra tarea. Y vamos a inspirar desde las manos hacia nuestro corazón, todo aquello que les esté pasando a ellos. Todas las sensaciones que puedan tener que ver con sufrimiento, con malestares de nuestra gente más cercana, la vamos a inspirar. Y la vamos a exhalar devolviéndoles amor hacia ellos. La vamos a inspirar, vamos a inspirar sus necesidades y sufrimientos, y lo vamos a transmutar en amor hacia ellos. Nosotros podemos hacerlo. Esta esfera, que son nuestros seres queridos, imaginariamente aquí, entre nuestras manos, también puede transformarse en el planeta, donde millones de seres sufren. Y vamos a inspirar su dolor y vamos a exhalar amor hacia ellos, dondequiera que estén. Aquello que te permitís desear para los tuyos, también lo podés desear para todo el planeta, para aquellos que están sufriendo dondequiera que estén. Llevo las manos al corazón, las dejo ahí, inspiro profundamente y lleno con la exhalación, mi corazón, como una lluvia de energía por dentro. Y doy lugar, en esta tercera fase del ejercicio, a imaginar aquel sueño más preciado que podamos tener, manteniéndolo protegido de toda negatividad, tan solo porque ahora vamos a sentir que ocupamos el espacio completo del universo. Sentir esa sensación de estar más allá del propio cuerpo, expandiendo, expandiendo y multiplicando, creciendo más allá de los límites del cuerpo, nos permite imaginar a nuestro ser libre, sin ninguna atadura. Y al ocupar nosotros, con nuestra energía, todo el espacio, lo que estamos haciendo es no dejar lugar a lo negativo. Agradecemos esta posibilidad y agradezco la posibilidad de estar a tu lado todos los días. Si querés, nos vemos mañana. Que estés bien.